Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a volver a hablar de Rose, vamos a volver a hablar de Basis Network y concretamente vamos a hablar del DEX Illuminex, que es un DEX que se encuentra dentro de la Paratime de Sapphire, hasta ahora teníamos Emerald y os voy a explicar el funcionamiento a fondo. Pero antes de nada, vamos con la intro y ahora lo vemos todo. Bien, ya estamos de vuelta y justamente pues os traigo aquí a la lista de reproducción porque tenéis nada más y nada menos que 57 vídeos, seguramente sea la persona que más vídeos ha hecho sobre Basis, sobre todo en español, pero en inglés también. Y asimismo pues también tenéis aquí tres vídeos que son de los últimos, están totalmente actualizados y sirven para lo básico, para saber cómo comprar Rose, cómo enviarlo directamente a una Basis Wallet y de ahí enviarlo a Sapphire, que es la Paratime, la Blockchain, de la cual vamos a estar hablando. Después también os explico cómo sacarle el máximo rendimiento a través del Staking, para aquellos que los queráis conservar en la Wallet nativa y asimismo cómo brillear, cómo utilizar los Bridge para enviarnos liquidez directamente también a Sapphire o a Emerald. En este vídeo vamos a partir de la base de que nosotros ya tenemos los tokens aquí en la Wallet nativa de Oasis, por tanto pues lo tenemos dentro del consenso. Vale, que si no os estáis enterando bien de lo que estoy hablando, os recomiendo que os vengáis a estos tres vídeos y de esa forma lo vais a saber. Lo primero que tenemos que hacer, por tanto, es enviarnos esos tokens a nuestra Wallet de MetaMask, porque si no, no vamos a poder operar con ellos. Y previamente a eso, lo que vamos a tener que hacer es añadir la red de Sapphire. Para ello lo buscamos aquí, buscamos Sapphire y ya nos aparece Oasis Sapphire. Simplemente pulsamos aquí sobre añadir a MetaMask y tenemos que aceptar esta transacción que nos va a aparecer. Pulsamos aquí sobre aprobar y ya estaría. Igual de todas formas, no es necesario porque nada más conectarnos nosotros a Illumine seguramente la va a agregar por defecto, pero en caso de que tengáis ese problema que sepáis que se soluciona de ese modo. Una vez hecho esto, pues vamos a enviarnos los stocks. Tenemos ya aquí y por tanto pues lo que vamos a hacer es copiar la dirección de nuestra billetera de MetaMask, que sería esta de aquí. Nos venimos de nuevo a la Oasis Wallet y aquí vamos a seleccionar sobre Paratimes, porque nosotros estamos en la capa de consenso y lo queremos enviar a una Paratimes y concretamente a Sapphire. Tenemos diferentes Emerald, Sapphire y Cypher. Pulsamos sobre esta, pegamos nuestra dirección de billetera MetaMask y aquí seleccionamos la cantidad que nosotros nos queremos enviar. En este caso yo me lo voy a enviar todo, 5.015 tokens de Rose. Pulsamos sobre confirmar y esperamos a que se haga la transacción. Mientras eso se va llevando a cabo, os voy a explicar cómo funciona este DEX de Illuminex. Vamos a ver así por encima. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con nuestra wallet de MetaMask, cambiamos de red en este caso y ya estamos conectados a Oasis Sapphire por defecto. Pero quiero que veáis esto. Quiero que veáis que también tiene la opción de conectarse a Ethereum, Arbitum, BSC y Polygon. Esto lo vais a ir entendiendo sobre la marcha. Pero debéis entender que este exchange no es un exchange al uso, sino que es un exchange que es multichain. Por tanto, pues puedo operar en diferentes blockchains al mismo tiempo y de hecho integra un swap que al mismo tiempo es Bridge. Por tanto, nosotros podemos enviar directamente los tokens desde Oasis Sapphire, perfectamente a Ethereum, Arbitum, etcétera, etcétera. Vamos a echarle por tanto un vistazo. Aquí tenemos el swap que sería el intercambio. Después también tenemos aquí las pools mediante las cuales podemos ver el rendimiento máximo que nos estaría generando, que este rendimiento después, una vez que entramos a valorar lo que nosotros nos está generando, seguramente va a bajar. Podemos emparejar Ethereum contra USDT de Ethereum, USDT de BSC contra USDT de Ethereum, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver la rentabilidad, la liquidez que hay depositada en total. También podemos ver el volumen. Nos vamos a venir aquí a las pools y aquí podemos ver las pools que nosotros tenemos montadas, que en este caso yo todavía no tengo ninguna. Después tenemos aquí la opción de Wallet, que esto sería para ver nosotros los tokens confidenciales. Simplemente pulsamos sobre este botón de aquí, aprobamos una transacción en nuestra billetera y ya los podemos ver. Y asimismo también podemos rapear, también podemos ocultar un token. Tenemos esta opción que sería para hacer staking del token nativo que se llama IX y nos estarían pagando un APR. Este APR es variable. Si no señalamos ningún tipo de bloqueo, solamente nos estarían pagando un 2,35% anualizado. Pero por ejemplo, si lo bloqueamos durante 12 meses, nos van a pagar un 18,79%. Y en función del bloqueo que vayamos eligiendo, este APR irá bajando. Si nosotros lo queremos desbloquear, simplemente nos venimos aquí y lo desbloqueamos. Y después también tenemos aquí diferentes documentos. Podemos ver los anuncios de Telegram, podemos ver la documentación, términos de uso y sobre todo el tema de analíticas, que me parece lo más interesante de todo. Aquí podemos ver la liquidez, cómo ha ido aumentando, cómo ahora mismo se encuentra en torno a los 3 millones de dólares. También podemos ver el volumen, cómo ha ido descendiendo de forma bastante paulatina. Los tokens que están disponibles, que no solamente nos encontramos con tokens del propio ecosistema o como los que hemos mencionado, sino que también hay alguna meme coin. Y asimismo también podemos ver los pares, la liquidez que hay depositada, el volumen de las últimas 24 horas, el volumen de los últimos 7 días, las fees que se han generado, etcétera, etcétera. Por tanto, nos vamos a volver aquí al inicio y vamos a ver si ya me han llegado los tokens. Y efectivamente, como podéis ver, ya me han llegado. Y ahora yo tengo que ver a ver cuál pool me interesa a mí montar. Vamos a hacer una pool de ejemplo y concretamente vamos a emparejar a Rose contra USDT de Ethereum. Así que nos vamos a venir aquí al swap y vamos a intercambiar, por ejemplo, 1000 tokens de Rose por este USDT de Ethereum. Y aquí es importante que tengáis en cuenta lo que os comentaba al principio. Si nosotros hacemos un intercambio, por ejemplo, a este USDT, lo que vamos a estar haciendo en realidad es enviar estos Rose a USDT en la blockchain de BNB Chain. Si lo hacemos aquí, por ejemplo, estaríamos haciendo lo mismo, pero estaríamos comprando Ethereum y lo estaríamos enviando a la blockchain de Ethereum. Así que nos tenemos que venir aquí abajo y tenemos que hacer el intercambio por alguno de estos tokens. Habíamos quedado en que nos hacía falta USDT de Ethereum. Y como estáis viendo, todos los que llevan este ticker de Oasis Sapphire son tokens que nosotros vamos a tener dentro de Oasis Sapphire. Así que seleccionamos este y ahora tenemos que pegar nuestra wallet, porque aquí nosotros vamos a poder enviarlo a cualquier wallet. Así que seleccionamos la nuestra, la pegamos y pulsamos aquí sobre swap. Confirmamos y ahora esperamos a que el swap se haga. Este swap va a ser un poquito más lento que a lo que nosotros estamos habituados. Esto se debe a que se añaden características de privacidad, pero nosotros tenemos la opción de pulsar aquí sobre force withdraw y de esta forma estamos asumiendo una menor privacidad. Estaríamos sacrificando esa privacidad en favor de que esto se haga de una forma más rápida. De hecho, lo voy a hacer para que vosotros lo podáis ver. Aquí pulso sobre confirmar y simplemente pues va a liberar esta transacción con mayor celeridad. Vale, como podéis ver, ya me dice que el swap se ha realizado con éxito y ahora vamos a venir aquí al swap y vamos a comprobar si efectivamente esos tokens ya están en cartera. Así que vamos a seleccionarlo. Sería este de aquí, modificamos esto y efectivamente ya me aparecen en balance 118 dólares, que sería a lo que corresponden esos 1000 rows. Nos vamos a venir, por ejemplo, aquí a las pools y vamos a seleccionar esta de rows contra USDT. Venimos a la sección de depósito y ya nos lo detecta, como podéis ver, seleccionamos aquí el máximo y pulsamos sobre añadir liquidez. Pulsamos sobre confirmar, como estáis viendo aquí los fees suelen ser aproximadamente unos 6 céntimos de dólar. Es un poquito más caro que en Emerald, pero sigue siendo bastante más barata que la mayoría de las L2 de Ethereum. Y sinceramente yo le veo un potencial bastante chulo a esto de poder hacer los swaps de forma nativa a otras blockchains. Lo he probado también, de hecho lo he probado a Ethereum y ahora es que funciona bastante bien. Ahora tenemos que aprobar otra transacción. Pulsamos aquí sobre confirmar de nuevo. Y listo, ya estaría confirmada la transacción. Y ahora vamos a venirnos aquí a Farm. Seleccionamos nuestro LP, pulsamos sobre el máximo y seleccionamos depósito. Pulsamos aquí sobre confirmar y como podéis ver, yo aquí podría haber seleccionado un lockup. Igual que lo que sería el staking, también podemos bloquearlo. Por tanto, esto tiene bastante truco. Es decir, si yo hubiese seleccionado un lockup de 12 meses, me estarían pagando un 279%. Como no he seleccionado ningún tipo de lockup, solamente me están pagando un 23%. Si vosotros tenéis pensado ir en largo, pues ya sabéis, seleccionáis esa opción de ahí. Como habéis visto, pues he tenido que aprobar también otra transacción. Podéis seleccionar, por ejemplo, algo intermedio. Aquí estaría en un mes y nos estén pagando ya un 60% de APR, que yo considero que está bastante bien. Pero también tener en cuenta que durante todo este periodo, vosotros no vais a poder desbloquear estos tokens. Esto, asimismo, pues suele ayudar bastante a retener un poquito, a contener un poquito la inflación. Asimismo, a nosotros nos van a pagar en este token de aquí, que se llama IX, y de este token he visto que se hacen recompras. Y mediante las recompras, lo que se hace es, normalmente, buscar que el precio del token, aunque sea un token de recompensa, se mantenga. Siempre y cuando vaya entrando nueva liquidez, normalmente debería ayudar a eso. Aunque también es cierto que muchas veces se ha aprovechado por la gente para, de esta forma, en esos momentos, vender sus tokens. Si nosotros queremos eliminar esta posición, simplemente nos venimos aquí a Unlook y aquí seleccionamos Withdraw. Aprobamos las transacciones y después deshacemos nuestro token LP. Sería de esta forma. Pulsamos aquí sobre confirmar y de esta forma, pues ya estaría eliminado. Ahora nos venimos aquí a las Pools, pulsamos sobre Withdraw, seleccionamos el máximo y seleccionamos Withdraw Liquidity. De esta forma se eliminaría nuestra posición totalmente. Volveríamos a tener 50% en Rose y 50% en USDT. No lo voy a hacer. De hecho, voy a volver a poner la farm y la voy a bloquear por un tiempo. Así que selecciono el máximo, la bloqueo por un mes y de esta forma, pues me están pagando un APR del 60%, que considero que está bastante bien. Vuelvo a confirmar y ahora espero a que se confirme. Una vez que se confirme de nuevo esta farm, yo simplemente me vengo aquí a Posiciones y puedo ver no solamente aquí el par que tengo montado, sino que también me va a aparecer las posiciones que tengo haciendo farming. Así que vamos a esperar un poquito y lo vais a poder ver. Vale, ya me parece que ha sido confirmado el depósito, así que voy a recargar la página web y como podéis ver, ya me parece que la tengo aquí farmeando. Rose contra USDT, ya me estaría generando. El periodo de Unlook sería este de aquí, que se corresponde a un mes a posterior y de yo haber depositado esta liquidez y por tanto, pues ya estaría. Vale, no tiene tampoco más ciencia. Como podéis ver, sí que tiene alguna particularidad, alguna diferencia con respecto a otros DEX, pero en esencia es bastante parecido a lo que nos encontraríamos en un DEX basado en Uniswap V2. Tiene la característica de la privacidad, además del tema de poder enviarnos, de poder hacer un swap multichain, pero por lo demás yo creo que es bastante sencillo de entender. Nada más, hasta aquí este vídeo, no me entretengo más. Espero que os haya gustado. Os dejo todos los enlaces en la descripción. Si os ha gustado, si os ha parecido interesante, ya sabéis, darle me gusta, suscribiros al canal, compartirlo, activar las notificaciones, unirse al chat de Telegram, seguirme en Twitter y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos.